El periodista Sergio Aguayo fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tenía por la demanda de daño moral que interpuso Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila y por la que debía pagar la cantidad de 10 millones de pesos. Pero bueno, ¿de qué se le acusaba? Resulta que hace seis años se le acusó a Sergio Aguayo de dañar la imagen de este exgobernador por una columna periodística. Así la libertad de expresión en México.